Atrévete con Javier Cárdenas. ¿Sí? Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con doña Isabel. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamamos de la Seguridad Social. Sí. Vamos a ver, tenemos aquí un parte de incidencias ocurrido el día 18, sábado de octubre. Sí. Tiene usted una lesión en el peroné. Tengo una rotura de peroné. Correcto, rotura de peroné. ¿Esto cómo ocurrió, señora doña Isabel? Cefando en una casa rural. Sí. Me escurrí, oí una especie de clax. Vale. Y me fui al hospital de... Me vio el traumatólogo de urgencias. Y nada, y me dijo, pues eso, que probablemente la rotura era farabada. Y que a lo mejor posiblemente, si no soldase bien, tendría que operarme. Claro, a mí me mandan este informe y yo lo primero que le pregunto a usted es que, claro, usted tiene una baja laboral. Sí. De la cual está la baja laboral, yo tengo que informarme bien. Hombre, por supuesto, muy bien. De cuál es la situación, ¿no? Muy bien. Entonces, claro, yo tengo una desconfianza en este parte, porque, claro, este tipo de roturas de peroné, es imposible que haya sido de una caída. Esto tiene que haber sido por un efecto de algún accidente de moto. ¿De un qué? Accidente de moto o algo... No, hombre, no, hombre. Eso ha sido una caída jugando con los niños al balón prisionero en una casa rural. Ya. O sea, había testigos con mis hijos. Y, hombre, yo, evidentemente, bajas no he cogido en mi vida después de 25 años. Vuelvo a repetirle que, según un informe que me han mandado del hospital, donde es una rotura de peroné, le vuelvo a repetir que, como inspector, no... Pues usted, como inspector, no tiene ni idea. En este caso, porque yo le puedo decir que ha sido con caída. Ni de moto, porque yo no monto en moto. No, pero perdóneme un segundito, porque creo que se está usted contradiciendo. Es que está dudando de mi palabra. Sí, no, es que dudo... En este momento. Por supuesto que dudo de usted. ¿Qué es lo que me da de mi palabra? Sí, yo dudo... Bueno, me está dudando de mi palabra. Sí, dudo de su palabra, dudo de usted, y de tanto engaño que existe en la seguridad social, que vamos... A mí me da igual los engaños que hay en la seguridad social. Yo le estoy diciendo que a mí usted no quiere ni conocerme, dudo de mí. No, no. No me hace nada del trámite que tenga que hacer. Es que el trámite que tengo que hacer, señora, me va a disculpar... No me chille, perdóneme un momentito. No me chille. Cuando se está usted poniendo con el comportamiento que se está usted poniendo, es porque sabe usted que está engañando a la seguridad social. O sea, y que no me vuelva a repetir que yo engaño a la seguridad social, porque le meto una denuncia que, vamos, se alucina, ¿eh? Que me va a meter usted a mí... ¿Cómo se llama usted? Don Ignacio León. Apunta... Sí, inspector de la seguridad social. Y me va usted a mí con 25 años de trabajo a decir... ¿Usted con 25 años que yo llevo trabajando, yo voy a engañar diciendo que yo me he caído, que si me caído, y que me está diciendo, está dudando si me he caído en la moto? Por favor, si no me conozco de nada. No, no, si es que no es que dude de usted, dudo del comportamiento que está obteniendo usted. No, usted me está dudando de mí, yo me he caído con una moto. Porque hay una factura que nos cubre, el que nos manda al hospital, de la cual tengo que hacerme cargo de ella, y no me creo que usted estuviera jugando con los niños en el jardín. A mí me da igual lo que usted cree. Estamos hartos de estafadores. Oiga, que la próxima vez que me vuelva a decir que soy una estafadora, directamente le meto una gareña. La voy a investigar. Pues que me investiguen lo que quieran investigar. Y otra cosa. Que no tengo nada de hablar, voy a hablar con la seguridad social. Oiga, oiga, espere, 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 espere. Espere que hay una persona que le quiere decir algo antes. Isa, un beso, ponte buena, señorga. Es una broma de atrévete. La yo ni yo, eh. Un besito, ponte buena. ¿Por qué estabais haciendo algo, mi hijo de p***? Es, eh, Cadena Vial. A mí no me asusta ni ese ni el rey. Si no me lo he pedido. Isabel. No me lo he pedido. Sabía yo, si cuando se ha puesto así, no lo sé, yo lo escucho. Isabel. Es que se iba a pegar una denuncia. O sea, yo directamente ya tengo a la policía aquí. Isabel. Una denuncia que se iba a quedar, fíjate lo que te digo. Isabel. Soy el rey, dime. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Vial. Si te escucho. Que sepas que han sido tus amigas las que se han puesto en contacto, eh. Bueno, Isabel, un besote muy grande. Venga, venga, un beso. Y que te mejores. Venga, gracias. Un besito a todas. Chao. Chao, bonita, chao. Adiós, bonita, chao. Chao, 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 chao. En Cadena Vial. Atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí, hola. Muy buenos días. El señor José Luis. Sí, ¿quién habla? Hola, muy buenos días. Me voy a presentar. Mira, soy el responsable y director general del departamento de financiación de... Sí, sí, sí. José Luis, bueno, estoy al tanto porque me han mandado el informe de lo que está ocurriendo con la entrega de este vehículo. Sí. Yo quisiera un poco que me dijeras cuál es la solución que podemos darle a esto porque... Sinceramente estoy en quiebra. Está usted en quiebra. A ver, yo como autónomo pues interpellaba en solares, terrenos y como sabéis llevamos pues un par de años que no se vende nada y no se factura. Entonces yo obrando con buena fe no quiero quedarme con un vehículo que no puedo pagar. Perdóname, 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 José Luis, voy a repetirte que quiero darle solución a esto. Primeramente, la situación que tenemos contigo es que aquí se deben 13.000 euros. Lo sé, lo sé. Entonces yo te voy a hablar muy claro como director general de una financiera. Sí. Si yo no tengo ese dinero de ese Mercedes que te has llevado de renting, yo voy a hacer que me lo pares. Bueno. Tu situación de que tú no puedes pagar mal es una cosa que a mí no me importa. Quiere decirse, perdóname y ahora me escuchas tú a mí. Estoy harto de gente con tanta cara y con gente que me viene contando este tipo de situaciones. Entonces, como yo soy el que manda en esta oficina, no te preocupes que es que no te voy a mandar a ningún empleado mío a que te tenga que decir que me tienes que pagar 13.000 euros. Sino que voy a ir yo personalmente. Escúchame a mí ahora. Sí. Me da lo mismo de donde me saques el dinero. Te vas a la vendimia si quieres a Francia. Pero a mí me vas a pagar los 13.000 euros. A ver, se va un poco la cobertura. Te explico, esta empresa tiene un problema también con... Que no me cuentes esas historias, que soy director de un renting y quiero cobrar ese dinero. Y si no, te voy a romper las piernas. Perdón. Pero aquí vienen estas palabras tan serias. Hombre, porque es que me estás toreando, José Luis. No me estás toreando, te digo que la empresa quiebra, la empresa se cierra. Y me vas a contar... ¿Puedo pagarlo? Sí, no puedes pagarlo, ya me lo has contado. Pero ¿y me vas a contar, José Luis, que ni siquiera tienes 13.000 euros para cuando me han contado amistades cercanas a tu ambiente y eres un hombre afortunado de muchas mujeres a tu alrededor y de mucho moixandón? ¿Me lo vas a contar tú a mí esto? ¿No vas a tener 13.000 euros para pagarme a mí? No tengo... Estoy en quiebra, estoy arruinado. Tienes que tener algo para mí. Tienes que tener algo para mí. Tienes que pagar con hijas. Pero si quieres un rato hablamos con más calma, por favor. Mira, José Luis, te voy a confesar algo. Llevo en Fuscontal más de 14 años. ¿En qué empresa, perdón? En Fuscontal. Meto unas patadas y unos golpes en el saco de mi casa, que lo he tenido que cambiar este año ya tres veces. Sí. No me obligues a que te calce una patada. Hombre, pero a ver, queremos caballeros, por favor. Entonces no me torres. A ver, tienes un teléfono. No te estoy toqueando, te estoy planteando la verdad. Si quieres te vengo a ver a tu despacho o vienes a mi despacho y hablas. Es que como vengas a mi despacho, José Luis, te voy a decir, ¿qué tal estás, José Luis? Me debes 13.000 euros. Y entonces te voy a calzar un lateral de golpe de pierna que te voy a mandar casi donde tengo el ventanal. Luego te voy a rematar con dos trucos bien dados en toda la parte del estómago. Claro, entonces, José Luis, vamos a intentar tú y yo negociar este dinerito. No me obligues a que tenga que actuar como el padrino. A ver, ¿podemos hablar con calma? Con calma, sí, pero nos tendremos que ver en mi casa. Vale, pues nos subimos donde tú quieras. Pero te voy a decir una cosa, José Luis. Sí, dime, dime. No voy a ir en estos días hasta que quede contigo al gimnasio para que cuando te pille te vea pillar con ganas. Y ya verás cuando te tenga en el sótano de mi casa colgado como un saco, cómo se te va a ocurrir la idea de darme los 13.000 euros. Te voy a decir una cosa. Si tengo el cargo que tengo en este departamento de financiación, es por las hostias que doy. Hostias como panes. A la gente que no me paga. De acuerdo, me parece muy bien. Dime que me tienes miedo. Que tengo miedo. Así, así me gusta. Te voy a pasar con mi secretario. Te paso. Gracias, muy amable, gracias. Oye, Pepe. Oye, que estoy yendo del notario. Llevo tarde, cabrón. Eres un mamonazo. José Luis. Soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Día, el amigo de Javier. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Oye, olvídate de lo del saco, que ya me estaba calentando. No, pero no, cuando quieras, ¿dónde estamos? Una juerdecilla. Joder, Pepe. Encantado, Isidro. Un abrazo muy grande. Venga, gracias. Juanma, un abrazo. Venga, Isidro, un abrazo. Un abrazo grande. Adiós. Chao, 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 chao. En Cadena Día, atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Día, atrévete. Con Javier Cárdenas. Sí, dígame. Hola, muy buenas. Vamos a ver, venden ustedes un piso, ¿verdad? Sí. Sí, ¿me vas a ir aquí tú o no? Perdón. ¿Me vas a ir aquí tú? Pues si soy yo, ¿qué? No, me refiero que el piso este que vende usted. ¿Sí? Este piso. Sí, sí. ¿Me vas a ir aquí con el puesto con usted, no? Sí, sí. Sí, ¿por qué? ¿Que soy yo el propietario del piso? No, digo que vende aquí ya por el piso usted. Sí, sí, digo yo... Sí, ¿qué? ¿Pero sí, qué? ¿Perdón? Sí, ¿qué? Es que no le oigo, caballero. Sí, me refiero que vende aquí ya usted con el piso, cuando lo vendían. Es que la última palabra se me corta. No, 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 no le puedo oír la última palabra. Digo que vende aquí ya usted, metralleta. ¿Que si lo vendo? No, que vende aquí ya usted cuando lo vendía. Es que se me corta la llamada. ¿Puede intentar llamar otra vez o le llamo yo? No, 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 le llamo yo, no le digo le llamo yo, que vamos, que yo lo oigo perfecto. A ver, 1, 2, 3, 4, ¿me oye bien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... ¡Estopa! ¿Me oye? Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora le oigo perfecto. Digo que vende aquí ya usted con el piso, la venta. Vamos a ver, es que no le entiendo que me pregunte, que si vivo en el piso o que lo vendo o... Me refiero, es decir, el piso lo vende usted, ¿no? Sí. ¿Pero el piso está habitado o no está habitado? ¿Cómo está? Sí, está habitado, vivo en el piso, sí. Ah, que usted vive en el piso y lo vende y, por supuesto, en caso de que tal... Vamos, que lo vende usted porque está un poco tieso, ¿no? No, 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 no está nada tieso el piso. Está piso reformado, pintado y todo. Correcto, es decir, que no está usted tieso, ¿no? No, no. Vale, entonces, lo que quiero comentar es que es que está habiendo alguno por la zona y este en particular está bastante bien. Por eso le quiero preguntar que vende aquí ya usted. ¿Que sí? ¿Qué? Joder. Es que se me corta llamada, caballero. Intenta llamar otra vez. No, 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 pero ahora lo oigo perfecto. Es que me estoy moviendo yo un poco ahora, me estoy moviendo. Espera que salgo ya. Sí, salga, salga al salón, haga el favor. Salga del salón, es que está, claro, está todo metido ahí en el baño. No, no, no estoy en el baño. Estoy en el salón y salgo a la terraza. A ver, dime. A ver, ahora me oye usted bien. Ya le digo, que se vende aquí ya usted con el dinero que pide. Normalmente usted ahí, usted quiere dinero negro. Si quiero dinero negro. Sí. Bueno, eso se puede hablar... Ya, vende aquí por supuesto con usted. ¿Cómo, cómo? Joder. Es que no lo entiendo qué me está preguntando. Que se vende aquí ya usted. Sí, vivo en el piso, sí. Por eso le estoy preguntando, se vende aquí ya usted. Sí, que vivo en el piso, vivo dentro en el piso. Por eso estoy preguntando, se vende aquí ya usted cuando estaba ya metralleta. Sí. Sí, ahora le oigo mejor, ¿eh? A ver, intentamos que no sé qué pasa con estos teléfonos. ¿Plaza de garaje tiene el piso o no? No, plaza de garaje no tiene. No tiene plaza de garaje. ¿Y qué piso es? ¿Un segundo, un cuarto o un cuarto? No, eso es un cuarto piso sin ascensor. Ah, es un cuarto sin ascensor. Vende aquí por supuesto con el cuarto, ¿no? De ascensor, ¿no? No, no, no hay ascensor. Ya, pero de aquí por supuesto cuando usted lo tenía o normalmente ya lo habían puesto el ascensor. Que no tiene ascensor, no hay ascensor. Ya, pero de aquí por supuesto usted, ¿no? Cuando lo pidió, ¿no? ¿El qué? El ascensor. Pero el piso no tiene ascensor, no hemos pedido ningún ascensor. Pero de aquí ya con el ascensor, ¿sí o no? Que no, no, no tiene ascensor. Por eso le digo, pero de aquí por supuesto porque usted me ha dicho que sí tenía ascensor, antes. Que no, que no, yo no puedo decir esto porque el piso no tiene ascensor. ¿Antes cuándo? Antes, cuando hemos empezado a hablar, me ha dicho usted que tenía ascensor. Pues le digo, es verdad que ya cuando usted le dio el voto. No, 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 no. ¿Cómo que no? ¿Me ha dicho que sí? Es que puede ser en un momento cuando no entendía de qué estamos hablando y ha dicho algo de sí, pero no puedo decir que tiene ascensor como que no tiene ascensor. Vamos a ver. Pero de aquí por supuesto con las ventanas, ¿verdad? ¿Cómo? Es que no, 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 no lo sé, no, no lo sé qué me está preguntando. Es verdad que ya cuando usted abrió las ventanas anteriormente a cuando estaba usted en el piso. ¿Y qué pasa cuando abrí la ventana? Es verdad que ya con usted de la zona jardinada. ¿Estaba con la zona jardinada? Sí, claro. Ya, pero de aquí con los naranjos, ¿no? ¿Cómo? Es verdad que ya con los naranjos. ¿Qué naranjos? Sí. Yo no sé, no sé por qué me está ya... No, no, es que me gusta informarme, pero no, no, es mejor ver el piso, ¿verdad? ¿No cree usted? Siempre es mejor verlo. Ya, por eso le digo, que es que... ¿Melones hay o no? ¿Melones?